Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos al Universidad Autónoma Metropolitana, para nuestro cuarto día de la Semana de la Cosmonáutica 2016 en la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de hoy, en esta semana que estamos celebrando con el Unidad Autónoma Metropolitana, con el apoyo de la sección de actividades culturales y en colaboración con la Agencia Espacial Mexicana, que es la dependiente de la Secretaría de Comunicidades y Transportes, el tema será la sociedad y el espacio exterior, socialización de la tecnología espacial. Casi siempre se habla del espacio, de agencias espaciales, astronautas, cohetes y misiones sonales. En realidad, el espacio y el uso del espacio es bastante más diferente de eso. Sí incluye eso, pero eso fue principalmente una etapa muy importante del inicio del uso del espacio por la humanidad. Nos acompaña en esta ocasión el maestro Sebando Gutiérrez, del Departamento de Sociología de la Unidad de Zapalapa de la UAM. Fue hasta hace poco coordinador de la licenciatura y se ha desempeñado, además de como profesor de investigador, de tiempo completo ya por un buen número de años, nada más 20 años. También ha colaborado con las instancias de la universidad, durante un buen rato estuvo en la rectoría general, en la dirección de la población, que es la oficina encargada de la universidad de hacer que la universidad tenga impacto más allá de las funciones más obvias de la universidad, la docencia y la investigación, sino la colaboración incluso con otras instituciones académicas, otras universidades, pero también con instituciones gubernamentales, con organismos sociales y en general con la sociedad. Entonces, con su experiencia como sociólogo y en el ámbito académico, nos acompaña para hablar del cosmos y de cómo éste nos llega a la sociedad. ¿Cómo nos llega a la sociedad? Pues muchas veces a través de los medios de comunicación, de los medios de entretenimiento, del cine. Y aquí me permití ilustrar con una imagen que nos muestra a un novelista. Bueno, ya era un astrofísico, pero le gustó mucho el caso de escribir y sobre todo ciencia ficción. Escribió cuentos, escribió novelas y algunas de sus historias tuvieron tanto impacto que fueron llevadas al cine. Algunas incluso a televisión, lo principal que fue en el cine. Y la icónica de Arthur C. Clarke es 2001, una odisea espacial o una odisea en el espacio. La novela narra un viaje de una misión de exploración a Saturno, en la novela, y suceden muchas cosas. Hay los personajes astronautas, hay personajes robóticos, hasta la nave espacial es un personaje. Y hay personajes computadoras precisamente, la que controla a la nave espacial. Y es una novela de ciencia ficción sobre el espacio. En la idea es sobre sociología. Porque a la primera parte de la novela toca el aspecto de la evolución biológica y social de la monía. Y de ahí, al espacio. Es tan fuerte el impacto social de esta novela, que se interesa... Uno de los mejores productores y directores de cine de la década de los 60s, 70s, murió prematuramente, Stanley Kubrick, quien finalmente hizo la película en 1968, fue estrenada. Fue pionero en efectos especiales cinematográficos. En el tratamiento de estos temas del espacio, las películas del espacio son tan antiguas como en cine, la una de las películas que es entre George Medier, El viaje a la luna, Lebollas de Andalun, en la cual también innovó él en efectos especiales para el cine en aquella época, el cine en blanco, el negro y el mudo. Después se miró películas como Bob Rogers, muy interesantes los películas que tenían en aquella época. Unas animaciones que hoy en día uno las vería casi cómicas. Fueron películas de gran impacto social en aquella época. Más para acá, pues tendríamos muchas... intervino en la televisión ya en aquella época de los finales de los 50s, principios de los 60s. Hay series que también se continuaban en comunicación en esa época, como Viaje a las Estrellas, Pérdidos en el Espacio, etc. Ya involucrados esas series, igual que 2001 en el Espacio, el que está en el centro de las imágenes presentes de Stanley Kubrick, en el desarrollo de las actividades espaciales por los tornos de la Unión Soviética. Incluso hay quienes dicen que Stanley Kubrick fue el que firmó a los astronautas en la luna porque todo fue una conspiración. Bueno, aquí la conspiración es de los que dicen que fue una conspiración. Esto, de hecho, no es una imagen de Stanley Kubrick. En un estudio, sí, pero es una maqueta que hicieron estos muchachos que se dedican a desmitificar los elementos populares, incluso de la supuesta conspiración en los mil votos, donde ellos presentan y ponen a prueba esas críticas, muchas veces insustentes, más bien basadas en la fantasía y mucho en el desconocimiento. Lo que sí hizo Stanley Kubrick fue filmar la película de 2001, No es en el Espacio, y no solamente trata el aspecto de la evolución biológica y social de la humanidad y cómo de vivir en cavernas asustadas, llegamos al espacio, a la luna, hay escenas en la luna, y a explorar en la película, no sé si por presupuesto o por tiempo, la aventura no llega hasta Saturno, llega nada más a Júpiter. La película histórica presenta al final en la órbita de Júpiter. Y algo muy notable es que presenta marcas comerciales de aquella época, década de los 60's. Uno de los personajes de la historia, el doctor Freud, su apellida, que yo ya me investigaba, que me encuentran a buscar en el que me encuentran en la luna, viaja a una estación espacial que está en construcción, de hecho se viene construida. La imagen principalmente la que me contesta es un tanto pixelado, está a la baja resolución. Como pueden encontrar, muchas imágenes muestras en internet, además de, la película tenía que conseguir en la tienda, porque ya no hay los posters, pero, y se muestran en internet por cuestiones de derechos, pero cuesta ya como 50 pesos, con todos los derechos, la película original, de los estudios de los universos. Y se ve en la estación, en construcción, es una estación internacional, pero quien lleva a quienes visitan la estación espacial, es una línea aérea de aquella época, ya no existe en estos días, ahí se equivocó, está en el turno, y también no fue, sí, claro, les falló un poco la sociología de la historia futura, el futurismo o la fotografía. Panam ya no existe, Panamerican Airways, se llamaba la empresa, fue fundada en la década de los 30's, y fue una de las empresas aeronáuticas, la aviación más grandes a nivel mundial, por cuestiones sociales desapareció, sociales mundiales desapareció, pero es esta la empresa que según la novela, y según la película, pues lleva a las personas a la estación espacial, incluso a la luna, quienes están en el cuadro arriba a la derecha, son unas pasajeras, asumimos la tripulación de la nave que va a la luna, y le está una sirviendo los alimentos a la otra, y ahí está el logotipo de Panam, y el tipo de alimentación que imaginaban que había en el espacio en 1968, un poco apegado como realmente a la alimentación, para llorar por parte de los astronautas, a veces parece papilla para bebé, y además luego luego se pone a llorar, porque se acuerda a correr de papilla para bebé, ya le invitaremos a un saco de la pastora. Bueno, pues esta película se da en la década de los 60's, cuando finalmente la humanidad sí llega al espacio, es a partir del lanzamiento de Sputnik, aquí podemos ver cerca de nosotros una reproducción fotográfica de Sputnik, arriba en la pantalla tenemos la misma imagen, podemos ver las dimensiones del satélite, a la izquierda del satélite, el cohete, el misil balístico intercontinental, para los futuros militares, finalmente que fue usado para lanzar Sputnik a la órbita en 1957, y cuatro años después, en abril, el 12 de abril de 1961, es enviado a la órbita el dinero humano, Yuri Gagarin, fue noticia de cuatro columnas, de ocho columnas, de todas las columnas, en los diarios de Kiriakop. Detrás de ellos van compitiendo por el espacio los Estados Unidos de América, detrás de los soviéticos, y en diciembre del 58, dos, casi tres meses después, del lanzamiento de Sputnik, que fue en octubre del 57, en octubre del 50, en diciembre del 57, los Estados Unidos lanzan el Caputnik, no lo intentan lanzarlo, explotan la plataforma del cohete, finalmente el satélite que pusieron en la punta del cohete, lo recuperan, lo limpian, lo interesan, y lo lanzan al espacio, al año siguiente. Con ese generativo triunfo, los Estados Unidos empiezan a desarrollar su tecnología espacial, y en 1961, el 5 de mayo, poco más de un mes después del vuelo orbital de Gagarin, los Estados Unidos ponen el vuelo parabólico, ahí está la trayectoria que hizo finalmente, con una cárcel a Mercury, Alan Shepard, el primer norteamericano en el espacio, que duró como cinco minutos en el espacio, pero pues duró el vuelo total de 15 minutos, se arrastra a los cinco minutos en el espacio exterior, experimentó la metrobravedad, y dijo que se sentía bien, sirve y ya me ha ido tan con esas palabras, y con ese valor de arrojo, 15 días después, el presidente John Kennedy, reta a los cosmios a poner, antes de que terminara la década de los 60, un hombre en la luna, y regresarlo a salvo a la Tierra. El siguiente paso necesario para ir más allá, es ver si se puede trabajar a prueba de una nave espacial, es otro soviético, Alex Eliono, quien es el primero que salió en una nave espacial en el año 1962, aquí está la imagen a la izquierda de la pantalla, ya él afuera es una nave rostro, lo que están solamente cubiertos con su traje, un traje hermético, y un traje presurizado, que de hecho presurizado con aire comprimido, estaba inflado, por eso si se fijan en lo de guante que tiene la mano, se ve hasta como inflado, si se fijan, está inflado, y de hecho llegó a tener problemas para tocar la mano, y regresar a la nave. Pudo resolverlo, regresó, sigue vivo y activo, todavía más de 80 años de edad, Alex Eliono, ayer estaba celebrando una universidad, y después de esas experiencias soviéticas norteamericanas, los americanos también hacen sus experiencias, aprenden a mandar en el espacio, y finalmente alcanzan la luna, tocan tierra, un dos, tres por mil por todos mis compañeros, dicen Neil Arsman y Boss Adrin, ahí en la imagen, Boss Adrin, fotografía tomada por Neil Arsman, y se ve reflejada en la escapandra, el 21 de julio de 1969. Entonces alcanzamos la luna como humanos, los americanos en particular, fueron tan exitosos que hasta llevaron, no solamente caminaron la luna, sino que manejaron sobre ella, llevaron un auto eléctrico, un auto eléctrico, con tracción en las cuatro ruedas por cierto, con el que pudieron explorar bastante más allá de cercanía de la zona de descenso, y la última misión estuvo de hecho hasta tres días en la luna, haciendo exploración geológica, tomando muestras para averiguar la antigüedad de la luna, su origen, y qué materiales podría haber ahí. Ya sabemos que hay un alumnado con mayor presión que solamente haciendo estudios con telescopios y espectrografos. Y otra cosa que se prendió al hacer los vuelos espaciales, vimos el Caputni, bueno, desde la explosión de la escuera, es que ser riesgoso, hay fallas, aunque las fallas, pues no, aunque suceden, no es lo que se busca, se tratan de evitar, se tratan de no permitir a lo que suceda. Verse esa frase de la falla no es una acción, se la mencionaba el director de misión, Apolo XIII, ayer se cumplieron 46 años de que sucedió eso, en misión en la cual el 13 de abril de 1970, hubo una falla eléctrica en el módulo de servicio de la misión, voló todo, explotó un tanque de oxígeno, dañó otro, se jugó el oxígeno, necesario para respirar en la nave espacial, y además para poder producir electricidad. Hay una fotografía que pudieron tomar los astronautas, cuando finalmente ya llegaron de regreso a la Tierra, y al desprender el módulo de servicio para poder presentar la Tierra, pudieron tomar una fotografía y darse cuenta de que realmente estudiaron así, de que fuera fatal la falla. Hay fallas que han llegado a ser fatales, en el caso de los soviéticos, muy temprano, en 1964, falleció en Vladimir comarrof, Vladimir comarrof, falló a la próxima manera, la cápsula soviética, logró salir a la órbita, orbitó la Tierra, y al revés son los sistemas alegrados, y falleció en el descenso. En 1973, no, en 1973, si ya los soviéticos estaban empezando a experimentar con sesiones espaciales, lanzaron su primera tripulación en la asociación espacial Salyut, y a la misión de durante la estancia de los hormonautas en la estación fue exitosa, pero al regreso hubo una falla en el sistema, los hormonautas, los hormonautas eran tres para una nave, en la que obviamente cabían solamente dos, entonces para que pudieran caber los tres hormonautas se adaptó la nave, pero no pudieron usar el traje espacial, y van, así como están en nuestro caso, casi con tropas de caída, llevan un traje de vuelo de piloto aviador, pero no llevan un traje presidizado, entonces hubo una falla, se agarró una válvula que después tapaba el aire, y murieron asfixiados, entonces había un traje de vuelo a los Estados Unidos en 1967, en enero de 1967, en una prueba en plataforma, falleció también con una falla eléctrica, hubo un incendio en la cápsula Apolo, en el prototipo, de la primera cápsula Apolo, falleció Gus Grison, el segundo hombre norteamericano en el espacio, también en vuelo parabólico, después volvió en Géminis, y era el comandante de la primera misión Apolo, falleció en el incendio de la cápsula, junto con sus compañeros Ed White, que casualmente había sido un primer norteamericano en el espacio, en las misiones Géminis, y un novato, que iba a hacer su primera misión en Apolo, Roger Schaul. Afortunadamente, por los siguientes años, no hubo mayores fallas, también en 1986, en que el transbordador espacial Colombia está dual despegue, y en la tradición siete astronautas, con dos mujeres y cinco hombres, y la última gran falla del transbordador espacial sucedió en 2001, cuando el transbordador Colombia, que fue el primero que se construyó, y estegó precisamente, su primer volvía a prueba, el 12 de abril de 1981, en el 20 años después, en el 2001, después de una misión exitosa de destrucción espacial, de una semana, al reingresar, por una falla que sufrió a testere, la nave se destruyó al regreso terrestre, y falleció en los siete astronautas. Cinco norteamericanos, una de origen de la India, y otra de origen de la India. A lo que vemos en el marco, en la abajo a la derecha, es una falla que se pudo resolver, a veces se pudo resolver los problemas, el Skylab, la primera estación espacial norteamericana, que al despegarse de una falla, perdió una cubierta de protección, contra la radiación solar, se estaba sobrecalentando la estación espacial, al final la pudieron reparar, y pudieron ocupar durante tres misiones, la misión al barrio fue tres meses. Para investigación sobre todo astrofísica, estudiaban el sol, creo que más estudiaba en las misiones de Skylab, ya era, se hacía ciencia, ya no solamente eran misiones con fines militares, con fines políticos realmente, de supremacía internacional, sino que se empezó a hacer ciencia espacial. Se empezó a hacer investigación médica, se empezó a hacer investigación astrofísica, lo vió en bravos. ¿Podemos usar el espacio para más que eso? Para saber ciencia espacial, astronomía, astrofísica, quizá medicina. ¿Se puede usar el espacio? ¿La sociedad puede sacar el provecho al espacio? Pues tendríamos que buscar similitudes en otras áreas de la tecnología, en otras áreas tecnológicas. Podríamos pensar en el ferrocarril, el automóvil, la máquina de vapor, la motor a combustión interna. Entonces, uno podría pensar que sí, se inventa la máquina de vapor, se inventa el ferrocarril, y se usa el ferrocarril para fines comerciales, para pasajeros, para carga. De hecho, se detona la economía de algunos países, de países muy grandes, como los Estados Unidos, cuando se extienden hasta el Océano Pacífico. Una de las ciudades fue construir un ferrocarril transcontinental con un propósito nacional de lograrlo. Algo similar sucedió en Rusia, todavía en la Rusia salista, se construyó el, ¿cómo le llaman? El expreso del transsiberiano, precisamente, que recorría desde el Moscú hasta el Océano Pacífico. Entonces, el ferrocarril fue un impulso. Por supuesto, podemos pensar en la navegación marítima, tanto mercante, que es el comercial de carga, como de pasajeros. Es icónico el éxito del transporte de pasajeros, como que llegó a desarrollo de líneas tan grandes como White Star, empresa que construyó, pretendió construir en su época el transatlántico más de los y más grande de la época, el saltán, en el cual, casualmente, hoy se cumple un aniversario más de su tráfico hundimiento en medio del Atlántico, en su viaje inaugural. Estamos entonces mencionando que la tecnología puede presentar fallas. La tecnología marítima presenta fallas. Vimos que la tecnología, mencionamos que la tecnología especial presenta fallas. Pero la más cercana a los vuelos espaciales son los vuelos en el aire, los vuelos aeronáuticos. De los primeros vuelos que se estudió de los humanos fueron en globos aerostáticos. Ahí también llegó a ver, tanto en el siglo XVII, XVIII, cuando se empiezan a explorar con vuelos aerostáticos, hay algunas fallas. Algunos porque el globo falla, cae a la Tierra, todavía, y seguramente en tiempos modernos, y por recientemente los aficionados a los vuelos aerostáticos que se les llama el vuelo del globo, llegan a tener accidentes a través. Hace poco hubo un fallecimiento de tres aeronautas mexicanos en un estado de Hidalgo. Entonces, son actividades riesgosas, pero igual, hay gente que maneja los automóviles y hace tonterías y tiene accidentes. Entonces, finalmente toda la tecnología puede fallar. Regresemos a la tecnología más cercana que los globos a los vuelos espaciales. Si alguien podría pensar, los globos fuera de los dirigibles que se usaron a principios del siglo XX, que eran globos con motores, todos se llamaban globos dirigibles ya mareostáticos, principalmente impulsados por el agua y el viento, pues, prácticamente también fue una industria que creció hasta el atráfico occidente del Handenburg en 1935, en Nueva York. Probablemente, ese se dio destino fatal y último de la aviación por medio de globos impulsados por motores. actualmente sí se han retomado, pero para fines comerciales publicitarios. No sé si han visto algunas transmisiones de eventos internacionales deportivos, que para poder hacer tomas aéreas del estadio se ve ahí un dirigible más pequeño, no sé, como el fíjero, y que son exitosos, son negocios exitosos. De hecho, se usan en algunas otras ciudades del mundo para vigilancia en las ciudades. hay servicios de policía en algunas ciudades que no solamente tienen helicópteros. Tienen pequeños dirigibles que ayudan a vigilar las ciudades, a dirigir el tráfico y son, aparentemente, para eso tienen que ser más eficientes que los helicópteros. Tienen una estancia más extendida que los helicópteros y son más seguros que los helicópteros respecto a las fallas hoy en día. La otra opción para volar son los arreglos. Y aquí tenemos una imagen del flyer de los hermanos Wright que lograron finalmente poner en el aire un objeto más pesado que el aire porque los globos pueden volar porque son más ligeros que el aire. Son menos, de hecho, no más ligeros, sino menos densos que el aire. Por eso flotan como los barcos en el océano. Los barcos pueden flotar porque son menos densos que el agua. El problema es cuando les metan que se vuelven igual de densos que el agua y se hunden. Pero si los mantenemos menos densos, masa sobre volumen de la definición física pueden flotar. Lo mismo de los globos tienen menos masa por volumen que el aire pueden flotar. Son barcos aéreos podríamos decir. En cambio, un avión es más denso que el aire. De hecho, aunque el avión de los hermanos no está hecho con madera y tela, pues la madera no flota sola en el aire ni la tela flota fácilmente sola en el aire. Hay que impulsarla y por eso el trabajo más... lo que les gustó nuestro trabajo fue lograr un motor con suficiente potencia para que conociendo las leyes de la aerodinámica pudieran levantar volumen. Entonces, dependen de la aerodinámica y de hecho fueron pioneros en la aerodinámica de los hermanos Wright, muchachos muy estudiosos que dejaron la secundaria. No terminaban la preparatoria en Estados Unidos. Entonces, se requería hacer universitario para hacer un avión. No, se requería tener ganas de saber y estudiar por su cuenta. Entonces, fueron autodidactas. Entonces, chicos, aunque estén estudiando en la universidad, tienen que estudiar también más allá de la universidad, afuera. Vayan a la biblioteca, se puede también estar en los sitios útiles en internet. Mucho cuidado con sitios confusos. Entonces, los hermanos Wright estudiaron por su cuenta, trabajaban en el taller de bicicletas familiar y trabajaban en el taller de bicicletas y con ayuda de su mamá que era maestra de high school, la mamá que era maestra les dijo sárganse de la escuela. Pero los ayudó a estudiar y finalmente pudieron ser los primeros humanos en volar en un aeroplano, en el taller. Y de ahí empezó finalmente el uso de estos artefactos por otras personas para volar. tenemos incluso gente como Amelia Earhart que fue la primera mujer que atravesó el Atlántico en un vuelo solo después de Chardíga. Se empezaron a usar aviones en la primera guerra mundial en el año en el año y 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 en el año entonces hubo uso militar y ya se viene la mayoría que van a seguir en la militar y otras mujeres también lograron volar en aquella época que operaron ahí ya cuando eran aficionados o eran militares que volaron bueno también empieza el uso comercial de las armales a partir de esos aviones se empieza a hacer el primer uso es el transporte de correspondencia de correo del servicio postal y de carga de paquetería ya lo decía sería así como FedEx de aquella época más o menos entonces es por eso que sí se dio que había un uso comercial de la aviación y eso es lo que ha dado a lugar a una de las industrias más redituables a nivel mundial porque cubre todo el globo mencionamos a Panam Panamerican Airways que era una empresa que volaba a aviones en viajes intercontinentales no solamente a Europa todo por el continente americano por el cual se llamaba Panamerican toda América sino que incluso hacia vuelos a Europa a Asia hacia vuelos intercontinentales de los cuatro continentes habitados cinco si contamos a Europa pero algo que también reconocemos se reconoció muy temprano es que pues sí la aviación falla de hecho tuvimos que tener una serie de aviación que fueron los mismos hermanos Wright al hacer una demostración de uno de sus primeros aeroplanos al gobierno de los Estados para vender de aviones a los militares estaba Wilbur Wright en el avión como piloto y subió un oficial del ejército para hacer un vuelo de prueba y al aterrizaje tuvo una falla y se estrellaron Wilbur quedó muy lastimado y desafortunadamente el oficial no tenía contades aún así el gobierno les compró aviables porque realmente el potencial era muy grande tan grande que para cuidar que se hicieran mejor y que no dependía solamente de los civiles que estaban haciendo los aviones en sus iniciales empresas creó una oficina de asesoría del gobierno de hecho de la Casa Blanca blanca abiertamente la White House el Consejo Asesor Aeronáutico Nacional o National Advisory National Aeronautics Council of Aeronautics NACA eran las siglas que lo que sí hizo este consejo fue empezar a construir laboratorios para investigar sobre aeronáuticos y empezaron a construir túneles de viento y construyeron que a la fecha ese túnel de viento más grande utilizable a nivel mundial hay una muestra del túnel de viento es una parte nada más de pequeños de pequeños se sigue usando está reformado reconstruido modernizado porque este túnel de viento lo usó el gobierno de los Estados Unidos para desarrollar aviones comerciales y aviones militares aviones de prueba experimentales experimental airplanes o X-planes a los aviones X como el X-1 que está arriba a la derecha el primer avión en golpe de la barra de sonido en golpe sin volar más rápido que la velocidad de sonido el 14 de octubre de 1947 desde entonces con el capitán Chuck Jigger en los controles y así desarrollaron esas son de hecho las instalaciones de la MACA a finales de la década de los 40 principios de los 50 con los aviones y los aviones experimentales el avión que transportaba para ponerlos en vuelo es decir no es pegaban de tiro a los primeros sino que iban colgados del lado de uno de los aviones en un bombardero y el avión no soltaba entonces ya la vión perdía sus cohetes eran aviones con motor de soporte y era como finalmente logran desarrollar aviones cohete que pueden despegar desde el piso desde el suelo y construyen incluso el avión que a la fecha tiene el avión tripulado que a la fecha tiene la marca de velocidad 5MAC o MAC 5 que es el Black Hawk ese avión negro que sale un avión que su objetivo central era el espionaje es que era la unión geolítica pero finalmente terminó siendo también una bien investigación aeronáutica y espacial había un de hecho un Black Hawk que era manejado por la la misma oficina aeronáutica en los OVNI la National Aeronautics and Space Administration o NASA la tan famosa y conocida NASA es creada a partir de la aeronáutica y siguen experimentando ¿cuál se llama? NASA no es una agencia espacial es una agencia aeronáutica y espacial porque siguen investigando sobre aeronáutica investigan sobre aeronáutica por otro y también investigan cosas que parecen tan simples que ya son muy complejas como el tráfico en los aeropuertos el manejo y la administración de las aeronaves en tierra y en el aire en los aeropuertos lo investigan los centros de investigación de la NASA entonces siguen trabajando sobre eso ahí de hecho un avión de prueba experimental supersónico que se buscaba que eso era para pasajeros con las siglas de la NASA una vez que lo desarrolla la NASA con la ayuda de una empresa privada aeronáutica en este caso fue Boeing Boeing siguió desarrollando este avión supersónico para uso comercial su idea era hacer un avión comercial supersónico pero tuvieron problemas diferentes problemas técnicos mientras el utilizaje y otros finalmente cancelaron el proyecto los híjole dupliqué la foto me equivoqué puse dos veces el mismo avión la Unión Soviética también desarrolló un avión supersónico que pudo tener en servicio comercial el Tupole 144 que es que salió dos veces volaba a dos macros era por eso que salió dos veces no, ya me equivoqué yo al pegar la imagen la imagen que pretendía poner abajo era la del avión que fue más exitoso como avión supersónico comercial para pasajeros el Concorde franco-británico fue construido en conjunto por el Reino Unido y por la República Francesa ese se voló por más de 30 años es más llegó a explorar la Ciudad de México hasta que tuvo un accidente fatal tuvo un solo accidente fatal uno y eso terminó con los vuelos del Concorde hace unos 10 años bueno eso es cómo se ha ido avanzando en el uso de la aviación y se sigue investigando para renovar y mejorar la aviación a futuro tenemos ya aviones que ya no existen como Easter en el Lens usando aviones que se desarrollaron en toda esa investigación y tenemos prototipos que usan celdas fotovoltaicas para impulsar los motores es una avión desarrollada por la masa precisamente ha habido dos de esos en particular son aviones solares y abajo tenemos un modelo de prototipo que están actualmente poniendo prueba donde al ampliar la cabina y cambiar la forma de la sustentación de la nave se va a ser más eficiente para ahorrar combustible se busca que usen cada vez menos combustible para que contribuyan menos a la emisión de gases de la nave lo voy a cambiar de herramienta para las imágenes porque la pregunta es entonces el espacio es utilizable comercialmente pues les decía si se sigue presentando con aviones y algunos páginas de acuerdos y de hecho aquí hay un avión más antiguo aquí la imagen que les mostré hace rato hablo en el comercial de uso esto que vimos si se está empezando a usar el espacio para las imágenes de hecho casi desde el principio después de los primeros satélites experimentales como Sputnik como el Vanguard como el Explorer como satélites canadienses alemanes se empieza a hacer ya comercial el espacio en la década de los 60 a través de satélites de telecomunicaciones y son empresas como Hughes las que empiezan a construir satélites para telecomunicaciones que ponen en servicio empresas privadas de telecomunicaciones entonces desde un principio del inicio de la carrera de espacio o del uso del espacio de desarrollo de cohetes para vuelos orbitales se encuentra que hay un nicho de mercado un nicho comercial se empiezan a haber servicios para transmisión de telecomunicaciones de radiocomunicación de televisión y de telefonía a través de satélites entonces se detona una 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 emoción muy importante que tiene por supuesto un gran impacto social la gente se comunica más fácilmente para poner un ejemplo 1864 es asesinado el presidente Lincoln Abraham Lincoln de los Estados Unidos al final de la guerra de secesión poco después de que ganó su reversión para el segundo periodo es asesinado en Europa se enteraron un mes después porque creo que tardó ya lo que tardaban los días que se embarca todavía en el siglo 19 muy rápido durante semanas la comunicación era muy lenta con la invención con el descubrimiento y el electromagnetismo y la invención de la radio se empiezan a tirar cables de telegrafo inicialmente a través del Atlántico entonces ya se puede comunicar por medio teléfono y a la luz por medio del cable pero se requiere ir a resucionar telégrafos poner el mensaje y que reciban y después por correo postal se llevaba el mensaje al destinatario que dice ah, tengo que contestar a mi tía que sí voy a visitarla dentro de un mes y se embarca entonces se pasaba y así voy a ir pero ya hay un impacto social de las telecomunicaciones y desde la radiocomunicación pasamos de la telegrafía alámbrica a la telegrafía inalámbrica a la de Samarconi pero es hasta que se desarrollan los aviones cuando se pueda hacer el transporte de personas más rápido más rápido que por ferrocarril o por barco son sin embargo los satélites y los telecomunicaciones que empiezan a comunicar a la gente a la velocidad de la luz ya había comunicación radial inalámbrica antes de los satélites pero eran muy ineficientes se usaban grandes de onda corta que tenían muchísimo ruido y se oía horrible pero se usaron por ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial ya para enviar mensajes a las tropas en el frente pero era una recomendación muy poco agradable al ruido ya con la presencia de satélites en órbita satélites de comunicaciones mejoran muchísimo la calidad de la comunicación y se puede mejora tanto que se puede comunicar ya a través de teléfono telefonía satelital y se puede transmitir imágenes por televisión de hecho es México el pionero quien en 1968 transmite por primera vez un evento vivo a color por televisión ya el mundial de fútbol de Inglaterra en 1966 se había transmitido en directo por televisión en blanco y negro si hay imágenes de televisión por ejemplo del mundial de Chile en el 62 pero se grababa el partido en el estadio en una cinta se subía en un avión y se mandaba a los países y se iba a transmitir televisión entonces había que traer la cinta por ahí entonces el primer evento transmitido por satélite es el mundial de Inglaterra en el 66 pero en blanco y negro y el primer evento internacional transmitido a color por televisión son los codos deléctricos de 68 en México fue entonces cuando México se instalaba en las antenas y se inscribe a IntelSAT que es una asociación internacional de satélites pero actualmente son las empresas las que tienen sus propios satélites o los países tienen sus propios satélites México tiene ahí ya dos empresas satelitales de telecomunicaciones una estatal que es Nexat y otra que era estatal era Telecom luego la vendieron como Sandex luego quebró y la compraban franceses pero así ubicarla en México y es L'Oreal la que está operando los satélites que originalmente eran del gobierno general son Sandex o hasta en L'Oreal pero el gobierno mexicano el sexenio pasado implementó una empresa estatal Nexat para establecer su propio sistema estatal de satélites sobre todo para manejar las comunicaciones gubernamentales las dadas de seguridad que es muy importante para los países entonces hay un uso comercial del espacio en el principio pero se está empezando a abrir un mercado distinto un mercado de carga y esta es una de las primeras naves de carga espaciales la empresa SpaceX de Elon Musk han oído hablar de él empezó haciendo cosas en computación y internet entonces actualmente es un proveedor de carga para los gobiernos estadounidenses para los gobiernos europeos que ocupan la Estación Espacial Internacional está en desarrollo naves digamos solamente de carga una empresa que lleva carga a la Estación Espacial hay también los russos que son otras empresas lo que está ahorita trabajando es una empresa de transporte de pasajeros taxis espaciales no necesariamente Uber Uber espacial hay UberTEC para llevar al perro también habrá UberSpace para ir a la Estación Espacial yo creo en el futuro pero en este caso ya son dos empresas las que han sido ya contratadas por la NASA para llevar a la Estación Espacial Internacional el primer vuelo de prueba será el año 2017 porque ahorita el único taxis espacial que hay lo tienen los russos es la Nave Salud por más de 50 años de operación es como el Volkswagen del Estacio sigue funcionando y hay además de la mejora en el servicio en las fuentes de poder para las aeronaves se está buscando combustibles más limpios con menos huella de carbono se está impulsando el desarrollo de aeronaves eléctricas para fines de pasajeros hay un mercado de transportación aérea a la órbita abajo ahorita les digo los que los dominan son los rusos con la nave Soyuz aquí una máscara de despegue de un Soyuz en un cohete ruso pero también están compitiendo empresas norteamericanas y empresas privadas incluso mixtas hay empresas ruso-notoamericanas en este caso es un cohete de la empresa Antares que está a un nivel de prueba en este momento pero no son las únicas se está pensando en turismo espacial ahí tenemos una muestra de Virgin Galactic y otro tipo de lanzamientos prototipos hay que probarlos aquí hay un cohete de SpaceX que es el que lanza la nave de carga y ya hubo una etapa en la que hubo incluso un intento de subir satélites si el satélite se fallaba o descomponía con el carbón espacial se desarrolló una tecnología para poder ir por el satélite recogerlo meterlo en la área de carga en el compartimento de carga de la carbón espacial y como es un satélite ya de medio uso pues se puede poner en venta no hay lo que se vende el satélite de medio cacheto desarrolló un salió muy caro el procedimiento realmente lo que pensaba que podía ser económico rescatar satélites arreglarlos y volverlos a vender para regresar se vio que salió más caro de carga de las carbón y entonces se regresó a la tecnología de satélites no reutilizados de hecho es que hay todo un mercado en diferentes alturas de la órbita para poder hacer uso comercial del espacio la NASA ha contratado a SpaceX aquí el director del administrador general de la NASA el general Charlie Bolton precisamente ahí mostrando uno de los cohetes de SpaceX que les da servicio de carga aquí la nave Boeing que es la que les mostré se va a tener una que es el diagrama de cómo están desarrollando su sistema comercial y toda la tecnología que tiene alrededor toda esta tecnología a su vez es una derrama de tecnológica y por supuesto de profesionales capacitados que deben saber de eso tanto para desarrollo y construcción para reparación de este tipo de dispositivos además del uso en tierra que podría haber esos mismos materiales por ejemplo las cerdas fotovoltaicas que se usan para las naves espaciales las podemos usar como cerdas fotovoltaicas para producción de la crisis de tierra en nuestras viviendas se adquiere que hacer pruebas de las diferentes naves para hacer seguros que es menos probable que haya y aquí lo que vemos es una prueba de la nave experimental el prototipo pero para transporte de pasajeros por parte de SpaceX y además solamente de carga esta fue una prueba que se dio en el año pasado en la que vimos si los motores de emergencia pueden hacer que la nave se separe suficientemente rápido del cohete y se abra para que descienda a algunos kilómetros de distancia salvando la depuración porque puede haber fallas ya hubo una falla en el caso de Virgin Galactic en el que uno de los dos pilotos de Virgin Galactic su aeronave espacial que es una aeronave espacial lleva una depuración de un piloto y un copiloto el copiloto falleció y el piloto quedó mal herido más bien bien herido ser pro afortunadamente pudo pagar la investigación de las causas del accidente no es la única empresa está LINX o LINSE está a nivel de pruebas todavía no tienen este prototipo de vuelo tienen prototipo de pruebas atmosféricas aquí el diagrama de cómo está la diferentes formas de llegar a órbitas o a vuelos suborbitales podemos usar globos podemos usar cohetes o podemos usar aviones cohetes este es el plan de vuelo para vuelo turístico de la empresa LINX o LINSE que les mostré hace un momento la Oquevenia con una módica suma de unos pocos miles de dólares son 15 minutos en el espacio que serán de acuerdo para toda la vida experimentar eso es 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 aquí es el plan de vuelo de la de de Galactic Species One que se llama una nave suborbital que es la que se ha tratado en una falla el año pasado se están buscando otros sistemas para hacer cargas llevar cargas a la órbita baja y todo esto representa un mercado muy importante de la de la LO o de la órbita baja hay planes serios originalmente planteados por las agencias espaciales nacionales pero que ya representan un valor económico muy importante vean simplemente están ya empezando a pujar en la bolsa de valores negros y estos son algunos de los avances más recientes de imagen de la diferencia un poco pixelada son algunas de las empresas que ya están trabajando invirtiendo para estos próximos años que se han empezado a tener resultados Sierra Nevada SpaceX United Launch Armadillo Aerospace tienen algunos chistosos Space Attention Master Space Extens pues no solamente la infraestructura de vuelo el espacio una vez que tenemos cosas allá arriba o estaciones espaciales o bases espaciales podemos hacer cosas allá adentro como cuáles desarrollo de nuevos materiales desarrollo de nuevos productos químicos incluso nuevos sámacos aquí de hecho es una en la estación espacial internacional en la que lo colaboran entre 11 y 16 países fluctúa fluctúa pero son más de una decena de países es una fotografía de un astronauta que está trabajando en el desarrollo de un nuevo farm de hecho ya hay en el mercado una vacuna que se desarrolló originalmente en el espacio en la estación espacial la estación espacial que viene con este año cumple 16 años en su médico y todos los días desde entonces ocupada tenemos ya los humanos una habitación permanente en el espacio que viene es ya una zona de trabajo donde los astronautas son no solamente científicos o técnicos sino también conectillos de indias aquí podemos ver cómo ellos nos tienen que inyectar las pruebas que hacen creo que es más cómodo en el brazo que en otras regiones por cierto algunos de ellos son exmilitares pero todos ellos tienen grados universitarios actualmente más que ser piloto de pruebas militar para ser astronauta o científico en el espacio se requiere tener estudios universitarios en ciencia tecnología y en otras áreas como pueden ser incluso hasta las artes o las áreas de ciencias sociales y maneras porque están sabiendo también materiales y equipos por ejemplo los sistemas de impacto de los pequeños experimentos de quién se ha diseñado de quién diseñadores diseñadores industriales diseñadores gráficos y antes de que vayan a la órbita se hacen vuelos de prueba suborbitales en vuelos parabólicos para ver que en esos pocos 30 segundos que dura en cada parábola la microgravedad o la gravedad cero se ve si los sistemas diseñados y estos tipos son capaces de funcionar entonces hay múltiples actividades que se llevan a cabo hay investigación médica investigación médica que no se requiere ya a hacer los muertos parabólicos o ir al espacio para ver algunos efectos de la microgravedad y es simplemente apostando a una persona en esta posición ya experimenta los mismos efectos que presentan las personas que están en el espacio atrofia muscular pérdida de calcio edema caroencejábrico son unas maravillas que se sienten muy bien estando allá incluso vean la fotografía de estos muchachos que ya llevan 300 en el espacio en ese momento el empresario izquierdo de la NASA Scott Kelly tenía un gemelo en la Tierra que era el conegido de Indias control el conegido control en Tierra y él era el conegido en el experimento Scott Kelly y Mijael Corniel por eso de los tránsito y de Luz y estuvieron 340 días en la Estación Espacial Internacional haciendo experimentos y siendo sujetos de experimentos de hecho lograban entre otras cosas las primeras flores en el espacio las primeras plantas vasculares que floreaban en el espacio lograban ellos dos como parte de la experiencia se ven como cachetones ya lo que tiene es elema su cabeza está hinchada está inflamada debido a que por la caída del aire por la microagravedad todos los fluidos se distribuyen homogeneamente aquí en la gravedad típicamente está la linfa la sangre precipita hacia las piernas por eso terminamos con los años con parís entonces se tienen que desarrollar múltiples tecnologías este es un prototipo de un invernadero que ya se usó en la estación espacial para producir la primera lechuga que comieron en diciembre pasado la primera ensalada de lechuga fresca porque hasta el momento todos los alimentos se tienen que se tienen que se siguen vendiendo alimentos por las naves de carga se tienen que desarrollar los diferentes sistemas y se ha avanzado por ejemplo en el uso de las impresoras 3D esa es la primera herramienta es una llave de tuercas hecha en el espacio por medio de impresión 3D entonces se diseña en tierra el instrumento se digitaliza se envía por la comunicación en la estación espacial se recibe las funciones se manda a imprimir y sale la herramienta para reparar lo que se acaba de descomponer se ha visto como una tecnología fundamental para los viajes más allá de la órbita desarrollo de nuevos alimentos este en este caso y de lo que le pudiera pasar a los alimentos esto es un cultivo de microorganismos entonces todo esto tiene impacto el desarrollo de ingredientes y todo eso termina llegándonos a la tierra sistemas de realidad virtual etcétera nuevos sistemas para el cultivo de vegetales y lo más importante por ejemplo en el caso de México ha resultado el desarrollo de los sistemas de publicación de agua estos sistemas que son para purificar el agua que es muy escasa y cara en estaciones espaciales han servido para poder llevar esta tecnología a lugares donde no hay agua potable corriente eso se miran ese es Chris Hadley de Canadá mostrando los temas de publicación y la absorción en el caso es un pañal pero el mismo que dio a Chris Hadley hizo pruebas del tipo que actualmente está en uso en varios municipios marginados de Chiapas donde por primera vez tiene acceso a agua potable gracias a la tecnología especial y para seguir hablando de esta socialización de la tecnología está con nosotros entonces el maestro Servando Gutiérrez gracias Servando bueno pues lo que nos acaba de platicar Raúl es lo que podemos ver en el presente y lo que se espera veamos en el futuro con estos avances de la tecnología que se ha desarrollado para la gestión del viaje al espacio más allá de nuestra de nuestro espacio terrestre pero lo que quiero presentarles a ustedes ahora es cómo empezó todo esto o sea cuál fue la importancia el impacto por qué empezó a surgir el interés por los vuelos por ir más allá de la tierra y eso qué impacto estuvo en eventos históricos muy importantes a nivel mundial por esa razón yo había puesto ahí la sociedad en el espacio exterior primera parte para que Raúl hubiera continuado con todo lo que nos dijo pero bueno esto nos sirve para tener el antecedente y poder ubicar muy bien qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se ha hecho en el siglo XX y lo que sigue en el siglo XXI como pueden ver ustedes un servidor algo que no dijo tan enredo que vale la pena señalarlo nosotros somos miembros fundadores del programa transdisciplinario en estudios y desarrollos aeroespaciales de la Universidad Autónoma Metropolitana Proteda One es las siglas que tenemos hasta el momento de nuestro proyecto y que esto seguramente van a ustedes ir conociendo conforme vaya avanzando en los próximos años ¿vale? pero miren entremos en materia por favor Miguel lo que quiero comentar con ustedes es qué es lo que está detrás de este famoso proyecto aeroespacial en la era moderna para poder ubicarlo en términos históricos en términos sociales es cómo es que empezó a surgir este interés por las naves aéreas por el espacio por los vuelos y dos antecedentes sociales que impulsaron de manera definitiva la nueva era espacial en el siglo XX y siglo XXI definitivamente fueron las guerras mundiales el desarrollo de la primera guerra mundial nada más como un breve detalle la primera guerra mundial estuvo marcada por ser un conflicto bélico caracterizado por haberse llevado casi exclusivamente por vía marítima o desde las trincheras que se hacían para poder estar combatiendo contra los ejércitos enemigos ¿sí? entonces todo era el mar era la tierra y como que ahí las cosas eran muy complicadas para desarrollar todo lo que se quería hacer cuando aparecen este tipo de eventos mundiales o conjunturas universales pasemos a la siguiente por favor Miguel la segunda guerra mundial más o menos en los años 40 generó una gran preocupación porque la base del ejército nazi que fue conquistando casi toda Europa generó la preocupación de que si no se hacía algo para detener el avance de los alemanes estos pudieron haber llegado a Estados Unidos si no es porque Hitler y su ejército en aquellos momentos históricos no logró conquistar e invadir Inglaterra si hubiera hecho eso Hitler que ya había copado toda casi toda Europa y después hubiera llegado al Reino Unido a Inglaterra ya lo único que le hubiera faltado es haber atarvesado el mar para llegar a América y todo lo que pudiera haber ocurrido que afortunadamente no sucedió pero estos fueron como que los grandes antecedentes de que necesitamos tener que hacer algo para evitar que sucesos como el que se está platicando de lo que generó la segunda guerra mundial pudiera haber detonado en países como América Latina y particularmente en Estados Unidos pasamos a la siguiente la línea de esta manera entonces comienzan a surgir preguntas muy interesantes de gran relevancia primeras preguntas eran ¿para qué intentar volar por ejemplo? ¿para qué sirve o para qué serviría un avión o una aeronave? como ustedes pueden ver en estas primeras dos imágenes ya desde la antigüedad con los romanos los griegos pues había un interés por este interés de surcar los aires y Carlededa son un ejemplo de cómo en aquellos entonces se veía la realidad de cómo podían los seres humanos volar y que ustedes ya en las épocas más cercanas al siglo XX y XIX 19, 20 y más adelante ustedes pueden ver que ya personas como el señor Leonardo Dalinchi ya también comenzaba como que a planear ideas de cómo surcar los aires en nuestro planeta pasemos a la siguiente línea en la era de la modernidad decíamos en el siglo XX y siglo XXI volar y usar una máquina voladora denominada avión o aeronave ha servido para dos cosas fundamentales ya decíamos en primera instancia la guerra lo que representaron las guerras mundiales y las diferentes guerras que estamos viendo hoy que se están desarrollando en el planeta pero yo creo que la mayor importancia es el punto B que se dice que a través de las aeronaves o los vuelos espaciales extra o internos en el planeta nos van a permitir la capacidad de explorar sin límites como hubiera dicho ese filósofo de la virtualidad moderna el señor Vosrayer para ir incluso hasta el infinito y más allá ¿no? pasemos a la siguiente lámina por favor y como bien decía Raúl en la gran introducción que nos daba de todo este tema aquí podemos empezar a ver cuáles fueron los primeros grandes eventos inventos creaciones diseños que empezaron a tener esa idea de surcar el aire en nuestro planeta la primera lámina que ustedes ven de este lado es el prototipo de los hermanos White en 1901 el famoso flyer del que nos hablaba Raúl que voló ya en 1903 y que bueno eran los primeros grandes intentos por surcar el aire en nuestro planeta pasemos a la siguiente lámina por favor Miguel como pudo observarse en las fotos anteriores de los diseños de los diseños hechos por los mecánicos de bicicletas que fueron Orby y Wilbur White y sus tres predecesores los primeros aeroplanos obviamente no contaban con instrumentos y eran sumamente inseguros la mortalidad por accidentes aéreos era sumamente alta y las primeras aeronaves en el formato que acabamos de ver de los hermanos White y algunos otros diseños que se fueron incorporando más adelante generaron la importancia de utilizar esos aviones para el correo y el correo superó de manera importante el correo que ya se estaba desarrollando a nivel terrestre por medio de los trenes y fue hasta 1927 cuando se pasó del transporte del correo al transporte de personas Charles Lindbergh como también nos decía Raúl fue la primera celebridad en este tipo de transportación y ese mismo año el propio Charles Lindbergh cruzó el Atlántico Norte en el Spring of St. Louis ¿sí? los primeros vuelos de pasajeros iban de Pittsburgh a Chicago y el primer avión de pasajeros solamente transportó a 12 personas y ese transporte de personas era como haberlos puesto en donde ahora se ponen las maletas y los aviones modernos y eran las condiciones o como se volaban en aquellos entonces de los años 20-30 pasemos a la siguiente lámina por favor la United Aircraft Transport fue la primera línea aérea en conformarse y utilizaba los aviones fabricados por una empresa mundialmente conocida hasta nuestros días que es la empresa Boeing y que actualmente esta primera empresa o esta primera línea aérea se conoce actualmente como la American Neobank pero en los años 30 en Estados Unidos se dio una competencia muy importante entre Boeing y su principal rival llamado Donald no es Donald Trump es Donald Douglas quien dio vida a la Douglas Aircraft Airlines que fueron los que empezaron a generar este tipo de fabricación de aviones mucho más elaborados mucho más avanzados Boeing Douglas y Lindbergh son considerados los pioneros de la tecnología aplicada a la aeronáutica a diferencia de los personajes mencionados los hermanos White desafortunadamente no pudieron disfrutar de los beneficios de sus diseños e inventos aeronáuticos pero vean ya los aviones que se comienzan a visualizar en la época de los años 30-40 pasamos a la siguiente en la línea por favor en agosto de 1938 el primer vuelo comercial transatlántico que se llevó a cabo eran digamos de este tipo de aviones que eran microaviones que se utilizaron para este tipo de viajes y en 1978 en este avión Ford Wolf FFW-200 llamado Condor operado por Lufthansa voló sin escadas desde Berlín a Nueva York en unas 25 horas de vuelo imagínense lo que eso significó pero de esta manera se mostró que los aviones convencionales podían usarse para transportar pasajeros a través de los océanos o de distancias cada vez más más importantes Lufthansa una empresa alemana que ustedes también conocen actualmente había planeado iniciar un servicio regular transatlántico pero entonces empezó a darse una gran coyuntura a nivel mundial que fue la segunda guerra mundial pasemos a la siguiente la la amenaza de una segunda guerra mundial llegó a la construcción de un extraordinario bombardero acorazado conocido como el D-29 el presidente Roosevelt de aquellos años solicitó construir 50 mil aeronaves de este tipo y con ello se dio vida a la fuerza aérea norteamericana y al mismo tiempo como lo mencionaba también en su comentario se consolida la industria aérea y automotriz en Estados Unidos y ustedes pueden ver aquí el bombardero que se utilizó para detener el avance de los alemanes en Europa y es la forma de cómo Estados Unidos se involucra con el conflicto bélico que está sucediendo en Europa pasemos a la siguiente la ante la amenaza del fascismo y el nazismo Estados Unidos se involucra en la guerra que está ocurriendo en Europa y a mediados de 1942 las famosas fortalezas aéreas como la que veíamos del B-29 con su antecesor B-17 llegaron a Inglaterra para poder apoyar a los aliados contra los alemanes y entre 1942 y 1943 norteamericanos y británicos fabrican todavía un avión mucho más avanzado el B-51 al que se le incorpora un motor eficiente y más potente de la ya prominente empresa Rolls-Royce del área de la industria automotriz y en 1944 gracias a muchos de los avances aeronáuticos se logra derrotar a los alemanes y se pone fin a la segunda guerra mundial en 1945 pasemos a la siguiente la ¿qué significó por ejemplo nada más para un dato también histórico de lo que sucedió en México jóvenes ¿qué pasó en nuestro país durante la época de la segunda guerra mundial la coyuntura mundial que está ocurriendo en los años 40 y en los años 50? aquí como ustedes pueden ver en esta gráfica les estoy presentando una forma de cómo evolucionó la población en México y vean cómo de 1940 a 1970 que fue el periodo de la guerra mundial de la que estamos hablando la población en México se duplicó de manera muy importante fue la época en que México tuvo un crecimiento económico sin precedentes la economía mexicana crecía al 7% anual cada año y todo esto debido al impacto que tuvo la guerra que se estaba desarrollando en Europa y la manera de cómo Estados Unidos estaba participando en la misma y esto detonó la industrialización y el desarrollo económico de México durante los años 40, 50, 60 es el periodo histórico que ustedes conocen seguramente recordarán sus cursos de historia como el modelo de sustitución de importaciones el desarrollo estabilizador o el famoso milagro mexicano y que esto se debió a que como Estados Unidos se está combatiendo en la guerra en Europa México se convierte en el principal exportador de materias primas hacia Estados Unidos particularmente de qué de nuestra primera materia fundamental mexicana que es el petróleo y eso generó todo el boom económico de aquellos años que lamentablemente no hemos podido recuperar desde 1970 a la fecha pero ese es el dato histórico de lo que pasaba en México y no solamente que México haya mandado el famoso este ay se me fue el nombre el escuadrón 201 ¿no? pero bueno pasemos a la siguiente lámina pero no hay más una segunda una guerra todavía más que en donde también se había involucrado en Estados Unidos fue la denominada guerra del pacífico la superfortaleza B-29 fue fundamental para dar fin a la guerra contra Japón en 1947 y la tecnología incorporada al B-29 posibilitó contar con un sistema de presurización para volar en la subestratosfera permitiéndole a los pilotos ahora poder respirar sin ayuda de las máscaras que eran importantes utilizar antes para poder viajar o estar volando en el espacio terrestre en términos económicos y de inversión este avión B-29 costó 3 mil millones de dólares en ese momento que comparativamente la bomba atómica costó el diseñarla el poderla y usarla en 2 mil millones de dólares o sea vean la cantidad económica de dinero que se ha involucrado para estos dos elementos que fueron importantes en esta guerra denominada como la del pacífico para la guerra contra Japón los estadounidenses contaron con una flota inicial de 150 bombarderos B-29 y esta aeronave podía volar a más de 20 mil pies de altura y podía estar en el aire por más de 17 horas continuas y esto ya nos va dando la idea de la importancia de las aeronaves para volar cada vez de manera más digamos más importante en el espacio terrestre y en una cantidad de horas muy importante pasemos a la siguiente la vez aquí tenemos una muestra del B-89 un avión que seguramente ustedes han escuchado nombrar de manera importante en una que fue el que transportó la primera bomba atómica y que fue la bomba atómica que fue lanzada en Japón en los años de 1947 pasemos a la siguiente lámina ahí tenemos el avión en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Estados Unidos y señalando que con el uso de este superfortaleza o este bombardero en una se utilizó por primera vez la bomba atómica y con ello se dio fin a la guerra del Pacífico contra Japón en 1947 pasemos a la siguiente lámina como pueden ustedes darse cuenta entonces la idea de cómo el desarrollo aeronáutico aeroespacial tuvo sus antecedentes de manera muy relevante en todos estos eventos y conflictos bélicos que sacudieron de manera muy importante a la humanidad en diferentes partes del planeta pero qué pasa ahora con las aeronaves del siglo XX y principios del siglo XXI ustedes vieron los diseños de los hermanos White ustedes vieron un poco los aviones que se empezaron a utilizar con el señor Douglas por ejemplo pero vean cómo en el siglo XX empezamos a ver por ejemplo el A300 el primer avión de Airbus el Airbus 380 que es el avión comercial más grande del mundo que conocemos hoy día pasemos a la siguiente lámina ahí está la foto que buscaba para mí Raúl el del Comfort que despegó en 2003 este tipo de aviones o aeronaves el North American X-15 que está diseñado ya con fines todavía con fines militares pero ya vemos formas ya muy vinculadas asemejadas a lo que vemos ahora con la famosa carrera aeroespacial pasemos a la siguiente lámina aquí tenemos también lo que presentaba Raúl en su presentación el prototipo de la aeronave solar Helios que es capaz de volar a cien mil pies de altitud y esto empezó a trabajarse en el año 2001 el otro modelo también denominado Spice Shift 1 que son digamos que ya los modelos más que más vemos con la cercanía de los tiempos modernos en el momento presente pasemos a la siguiente lámina aquí tenemos una clara muestra de cómo las aeronaves tenían este principio de uso en el ámbito militar aviones modernos como el McDonnell Douglas y el North Roman V2 Spirit que son ya digamos los aviones que están dando punta o que son punta de lanza y que han generado toda la transformación para las aeronaves ahora para mirar hacia el espacio pasemos a la siguiente lámina por favor adelante Miguel y qué es lo que sigue ahora para cerrar digamos este primer espacio y pasar a la conversación seguramente con ustedes qué sigue ahora lo que sigue ahora es la conquista del espacio exterior y qué es un poco lo que nos estaba ya relatando Raúl cómo se está utilizando ya más allá del espacio terrestre para poder imaginar lo que viene en el futuro con el manejo de estas aeronaves y que esta fue digamos la manera de cómo hacer un breve repaso de cómo fueron los inicios de esta carrera aeroespacial ¿sale? entonces vamos a dejar ahí la presentación y si tienen algún comentario o alguna duda aquí seguramente con Raúl estaremos listos para resolver sus comentarios sus dudas sus inquietudes ¿sale? gracias por eso entonces pasamos a un a un espacio para inquietudes preguntas ideas sugerencias cómo lo hacemos para ir al espacio más que nada para usarlo para aprovecharlo el espacio está ahí y siempre estuvo ahí quizá el primer uso que hicimos del espacio fue imaginario fue a través de la fantasía creamos mitologías mencionabas ahí claro y a Dédalo todos los dioses estaban ahí arriba bueno algunas culturas tenían dioses allá abajo y en el caso de los está el inframundo de los mayas está el inframundo de los deporomanos donde están Hades y otros amigos pero ese imaginario del cielo de los cielos finalmente como que siempre hubo una avidez de alcanzarlos en los textos bíblicos se menciona el intento de manera muy mítica de la citada como torre de Babén hoy en día sabemos que las estructuras en Babilonia quizá los mismos jardines colgantes con estructuras arquitectónicas y construidas para fines utilitarios en particular pero eran construcciones muy elevadas a su época ubiquémonos hace 5 mil años aproximadamente 3, 4 3 mil 500 4 mil años están surgiendo las primeras civilizaciones y que ven hacia el cielo como algo en el alcanzable empiezan a construir cada vez cosas más altas terminamos con las pirámides con las tres pirámides grandes en Giza en la planicia de Giza en Egipto la gran pirámide de Tóx tiene una altura bastante impresionante es más alta que la pirámide del Sol en Teotihuacán como que siempre hay una búsqueda de ir hacia arriba pero una búsqueda muy hacia lo mítico finalmente son los aeronautas del siglo 17 18 los tenemos en poder alcanzar el cielo y empezar tanto de manera como divertimento a subir a veces se caían y se accidentaron pero incluso ya ya en la guerra de secesión de los Estados Unidos que mencionamos a raíz de hablar de las telecomunicaciones se puede considerar la guerra de la guerra civil entre los Estados confederados y los Estados Unidos de Norteamérica como la primera guerra realmente terminada y hasta y hasta antes de esa básicamente eran caballazos espalazos y francazos entre unos y otros aunque ya estaban los fusiles y los camiones desde el renacimiento pero es esa ese conflicto es el primero que se usan se usa el cielo para fines délicos usaban globos aerostáticos como puestos de observación para ver la posición del medio y entonces se cometieron en tiros a blanco como patitos andaban ahí arriba en el robo de bájene bájene ya se usaban se usó el cielo con instrumentos para vuelo bueno aerostático para fines militares el siguiente gran uso será la primera guerra mundial se van a aeroplanos y dirigibles para fines délicos y el clímax es la segunda guerra mundial si bien hay otros conflictos posteriores actualmente desafortunadamente nos enteramos en las noticias del uso de aviación militar en Ucrania en Siria etcétera ese ese poder que se alcanza con esos instrumentos finalmente logra dar beneficios a la sociedad se desarrollan nuevas industrias el turismo se detona realmente con el con la aviación comercial porque la navegación marítima era un tanto encedora era muy lenta y en ese sentido poco atractiva tal vez ha variado su mercado y se ha vuelto muy atractivo los cruceros por el caribe o obviamente asociamos pero no como medio de transporte sino como destino realmente uno viaja en avión al puerto donde se embarca al barco donde se va a pasar a encerrar una semana de la aviación ni a los doscientos años pero como medio de transporte como medio de transportación es la aviación la que gobierna la que reina en el siglo XX después de la tercera de la mencionaste la historia muy muy detallada y atinada de la aviación comercial y nos trajiste de manera muy muy cronológica y muy lina a los vuelos comerciales que sería el dinero que se usa pero así como el turismo y la hotelería el hospedaje los destinos turísticos se detonan con la aviación los grandes destinos realmente como México como Acapulco después como Los Cabos o como Huatulco mismo Cancún en la década de los de los cincuentas a los setentas y los ochentas se desarrollan todos sus destinos lo primero que se construye es después de los hoteles junto con los hoteles ese aeropuerto o al menos con una pista y el aeropuerto internacional de Cancún cuando empezó era la pista y una parapa o sea ahí estaba la migración el equipaje la ruana y el el check-in de los pasajeros y era una parapa eso sí estaba la pista y estaba la parapa la tecnología tenía que entrar por lo que me decía es muy importante la tasa de accidentes era muy alta y la tasa de accidentes fatales era altísima fue por eso que se tuvo que implementar en la salvaguardia de las personas nadie quiere ir acá para en plan son viajes en que vas a morir ¿vienes? salvo los que quieren ir a Marte nadie quiere ir a morirse como destino uno pretende gozar al menos del viaje y se implementa entonces una nueva área en la cual hay una otra especialización que es la salvaguardia y la investigación de accidentes en la transportación curiosamente aunque ya es que como mencionamos existen los accidentes en la navegación marítima en los carrerales en los transportes por carretera la que lleva al desarrollo de todo un conocimiento teórico práctico y tecnológico para la investigación de accidentes en la industria aérea y son es en esos grupos donde surgen luego quienes van a investigar a retomar la investigación ya en accidentes marítimos en accidentes terrestres en accidentes terrestres de cartera o de ferrocarril en México es en particular responsable la dirección de alexión civil la responsable de investigar los accidentes aéreos y similares en los Estados Unidos es la MTSD la Oficina Nacional de Seguridad en el Transporte que si bien investigaba un grupo en sí matizar los accidentes de ferrocarril por ejemplo o los marítimos se exacerba la investigación más a detalle a raíz de los accidentes de aviación y actualmente la MTSD es el centro neurárquico de la investigación de accidentes en el hemisferio occidental no solamente trabajan en Estados Unidos como la mayor parte de las empresas que construyen aeronaves son norteamericanas y hay algunas otras europeas principalmente aunque también hay los rusos tienen algo de industria aeronáutica comercial los chinos un poquito y Japón realmente no mucho son más bien los europeos que los norteamericanos es por eso que la MTSD como está en el caso de las empresas norteamericanas involucradas en las situaciones investigan en todo el mundo entonces ahí se requieren médicos médicos patólogos se requieren por ejemplo expertos forenses en bioquímica en genética molecular en asuntos legales en asuntos sociales quienes investigaban antes por cuestiones de negocio de los accidentes eran las aseguradoras como Lloyds de Londres una de las aseguradoras más grandes del mundo pero investigaba para ver si pagaba uno el seguro al accidentado para cuidarse las espaldas y sus generaciones pero ya como una investigación centrada en la salud y la salvaguardia de la vida de la gente se da a través de la investigación de los accidentes aéreos millonarios multimillonarios y los multimillonarios rusos muy importantes en este momento donde va a estar participando esta señora Zuckerberg allí uno dice imagínense cuál es el potencial que tenemos en los años presentes para ahora poder imaginar lo que sigue que es la conquista del espacio exterior ya conquistamos el espacio terrestre ya vimos cuáles fueron los inicios de las aeronaves que nos permitieron llegar al nivel de tecnología que se utiliza el día y que se está pensando utilizar para los viajes más allá del espacio terrestre de nuestro planeta y no en mal de las investigaciones que se están haciendo no solamente en la luna no solamente lo que se está haciendo en el mar que ya tenemos exploradores que están allá en aquel planeta robóticos exactamente y cómo hoy pensar imaginar lo que también decía Raúl en su introducción todavía pareciera ser que estos temas pudieran ser parte de la ciencia ficción pero es una ciencia ficción que ya la tenemos con nosotros desde hace muchos años al menos medio siglo atrás ya empezamos a ver cómo cuando imaginábamos estar volando en el aire cuando imaginábamos poder transportar a miles de personas a través de distancias tan lejanas en los diferentes continentes del planeta eso ya lo logramos hacer ahora que sigue es la parte que todavía la imaginación tal vez no nos da para ello pero ya lo que estamos mirando ahorita con estos prototipos con estas naves que parecen fuera de la realidad presente es lo que ya tenemos para los próximos años para el nuevo siglo XXI entonces seguramente ya nuestra pequeña ¿cómo decirlo? antepro-universitaria seguramente ya le va a tocar ver todo ello y más si trabaja en estas áreas de conocimiento seguramente es lo que ya tenemos por hacer en los próximos años y ahora que mencionas estas áreas de conocimiento ¿cuáles son estas áreas de conocimiento? ya son todas finalmente tenemos que buscar ya hemos aprendido de nuestra historia de desarrollo tecnológico ahora si nos damos cuenta que cuáles son los impactos sociales que tiene el desarrollo de tecnología ya no está solamente construida sobre los intereses del que la desarrolla y quiere sacarle provecho económico por ejemplo Arnstall el nombre Colt 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 45 ah sí Matistó el señor Colt no recuerdo cuál es su nombre de pila o de batería el señor Colt era un ciudadano norteamericano de mediados del siglo XIX que se interesó en hacer más que un fusil un arma de mano más práctico que las pistolas de chispa o de mecha que se usaban todavía en la primera mitad del siglo XX el siglo XIX perdón durante la guerra de independencia de México las pistolas y los fusiles se daban con tiros se cargaban por el cañón se ponía la pólvora luego el empaque y luego la bala o luego primero la pólvora y el empaque y luego la pólvora y luego la bala no sé siempre la agóboras con eso qué bueno que no has podido usar yo eso quizás ahí con la hay esa hay una caricatura que creo que te gustó unión de hacer tonterías con eso y la cara te le huele las coquetas en la cabeza este para evitar esa complicación que era a ver cargo apunto disparo y ahí vienen cargo apunto disparo están más cerca cargo porque este mejor cargo me estoy haciendo mucha por eso yo por eso que col y lo mismo pasaba con la pistola de hecho si van a los museos donde hay pistolas de mano no fusiles sino pistolas de mano de antes de la hasta la primera mitad del siglo XIX se van a dar cuenta que en la cacha tienen una bola se le llamaba pomo que era como el pomo de los abres o de las espadas que el pomo era un arma adicional al sable o a la espada o al florete de los espadachines entrabas al combate y te defendías con la hoja de la espada y cuando se ponía muy cerca del niño lo que agarraba era la empuñadora y con la base de la empuñadora que se llama pomo lo agarraba a la sable pocos suéltan ya la hoja larga no te sirve no tienes como usarla para defender quizá por eso los romanos usaban la espada corta pero durante la era media y después durante el nacimiento impera la espada larga todavía hasta el siglo XIX y eso todo el sable el problema es cuando ya la peleas cuerpo a cuerpo pues la espada larga te sigue para dos cosas te sigue realmente el pomo y quizá para botarla y te echarte correcto las pistolas de mano más que los fusiles se le enseñan con la misma idea está el cañón donde va la bala con el empate y la fórmula pero una vez que tiraste tu bala lo que te queda que es el mango y el como entonces cuando se te ven encima el enemigo agarras el poco al enemigo en las películas de alistas se han hecho buenas coreografías de peleas de piratas por ejemplo se ve esa como táctica de pelea entonces el señor Kotz finalmente lo que dijo es que tiene que haber una mejor manera de alguna manera si la pistola se pudiera disparar más de una vez y de ahí inventa el revólver entonces el desarrollo de tecnología a veces es por la inquietud de alguien y lo primero que encuentra Kotz bueno ya inventé el revólver ahora tengo que recuperar lo que gasté en acero porque no le fue fácil si tuvo que gastar dinero pero ahora tengo que venderlo tuvo suerte se vendía encima la secesión de los Estados Unidos de América se separan en los Estados confederados y en los Estados Unidos y entran en conflicto y él se hizo más rico de hecho se hizo rico a raíz de la guerra muchas veces quien la izquierda pensaba en eso hablando de nueva tecnología médica Gustave Fén el constructor de la torre de Fén en París el señor era un arquitecto también tenía asociación de constructores y él lo que quería era simplemente implementar construcciones ya con base en hierro torres de hierro estructuras de hierro para edificios de hecho es el que diseña y construye la estructura de la estatua de la libertad que está en Nueva York entonces él lo que le buscaba era quien le compraba sus estructuras de hierro para qué servían y si se veían escondidas adentro de la cubierta de una gran estatua o servían para alumbrar una ciudad en el centro que se convirtiera en el destino turístico la torre y fe pues lo tenían tanto sin cuidado igual le compraban las estructuras para ser fuentes no tenía tan pensado el impacto social de su tecnología o de hecho tampoco tuvo en los textos sobre él tampoco tuvo nunca ningún remordimiento por el impacto social de los momentos actualmente si no es el inventor de la tecnología si es la sociedad la que lo quiere cobrar cuando el impacto no es a la lado pues tenemos los casos por ejemplo de la tecnología genética de la tecnología de la ADN en la cual mucha gente está indignada por los nefastos efectos de la tecnología genética sean o no ciertos eso ya habría que averiguarlo es decir ya hay una mayor conciencia en la sociedad sobre el impacto de la tecnología en ella y entonces el promotor de tecnología el inventor el científico el ingeniero el desarrollador ya debe ser más consciente del impacto social de su trabajo entonces estamos pensando en que esta tecnología que no nos permitió elevarnos por el suelo nos permitió elevarnos sobre la tierra y salir de ella pues tiene un impacto social de hecho después del accidente de Challenger en 1986 antes en 1967 cuando se da el accidente de la Polo 1 que fue una prueba en tierra estaban probando los sistemas de comunicaciones y de control de la nave autónoma no estaba conectada a los sistemas de la torre de servicio se da la chispa que provoca la muerte de los tres astronautas de Winston Park y Shaffee hubo una conmoción en la sociedad norteamericana e incluso algunos ciudadanos y algunos legisladores estaban demandando no solamente la cancelación de la misión de la misión de la luna desde el programa por lo que era para cumplir el sueño de que no veía la luna sino estaban pidiendo la cabeza del director de la NASA y estaban yendo el cierre de la NASA afortunadamente la NASA sus administradores su personal los astronautas tomaron responsabilidad social del evento y supieron manejarlo socialmente para que lo cometieran en una triste elección de cómo volar más seguros al espacio después se confiaron y eso fue lo que provocó quizá muchos sugieren muchos que han estudiado el caso del accidente de los años y sugieren que fue algo una mezcla de exceso de confianza por parte de la NASA y un aumento de las presiones políticas del presidente Ronald Reagan hacia la NASA para hacer comercial el espacio mencionaban en la mesa de ayer nuestros amigos que nos acompañaron como ponentes o panel o ponentes o dantes no sé Carlos y Manolo que para 1969 cuando llegaron a algunos astronautas en la NASA de la NASA y quienes lo oímos como niños y los adultos en la televisión nos imaginábamos que los humanos iban a estar caminando en Marte para 1980 o sea 11 años después del 69 al 80 nos traen en Marte ya no en la luna en Marte finalmente no se dio no se dio fue una decisión política del presidente Nixon quien había tomado la presidencia en 1968 en los Estados Unidos y él canceló el proyecto Apolo que todavía tenía 3 misiones más después de Apolo 17 Apolo 18 19 y 20 las canceló por eso no se hicieron Apolo 18 no es más que una mala película muy mala que nos hizo la visión y le propone a la NASA la construcción de una nave reutilizada el trasbador espacial y la NASA tomó el reto y dijo si lo podemos hacer si podemos llegar a una nave espacial reutilizable tardaron más de lo que pensaron en lograrla y hacerla volar de 1969 que les plantea Nixon a 1981 cuando finalmente vuelve el primer transporte espacial vuelve a acabar el espacio el 12 de abril de 1981 en Colombia y dijimos pues ya lo tenemos tardamos más que ya lo tenemos ahora hay que usarlo el plan del gobierno que proponía ya entonces Reagan y a Donald Nixon y son términos incluso renunciando por cuestiones políticos ahí pero el presidente Ronald Reagan que nació en la presidencia 1980 precisamente bueno gana las secciones en el 80 y asume en el 81 empieza a presionar a la NASA para que logre las metas que se habían planteado para el transbordador espacial que era un vuelo semanal con la construcción de cuatro transbordadores y cada uno debía volar al menos 100 veces se hagan cuentas 400 vuelos uno a la semana son 52 semanas al año casi estábamos hablando de 8 años de servicio cuando empiezan los vuelos de prueba después de que ven que sí la certifican dice si puede volar y empiezan a hacer su calendario de vuelos y entonces empiezan a vender el servicio se llevan satélites a la única a un buen precio ahí muchos clasificados de periódicos se reta espacio en nave espacial se dieron cuenta primero que no podían cumplir el calendario semanal porque después de que se llevaba la nave al espacio regresaba y había que revisarla toda no desarmarla pero sí quitarle toda la cubierta revisar los sistemas eléctricos electrónicos y volver a recondicionarla para volver a ponerla por eso que decíamos si tenemos cuatro en lo que revisamos una ahora las otras tres pues no lo más que se lograron fue un año que hubo seis vuelos y además cinco años después poco menos de cinco años después de la inaugura en abril del 81 en enero del 86 el Challenger a despegar está ahí porque tenía la presión de la Casa Blanca de la White House del gobierno de Reagan de cumplir con el calendario comercial porque eso estaba llevando los costos lo que se hace una una revisión interviene la en el DSD finalmente se forma una comisión especial para investigar el caso del Challenger participa un premio Nobel en física del doctor Richard Feynman quien es el que descubre la causa además de otras datos que había cámaras de cámaras de emisión que grabaron en despegue y encontraron fallas y es quien encuentra la falla específica por el accidente fue el doctor Feynman quien termina en su reporte tomando un reporte a la NASA y a la 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 sobre su dictamen de su dictamen del accidente y él termina con una frase que dice que para que una tecnología sea exitosa la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas porque a la naturaleza no se le puede negar finalmente la naturaleza va a entonces antes que la política antes que las decisiones políticas socioeconómicas está la realidad y es ahí donde las ciencias las ciencias naturales las ciencias sociales la investigación científica y social que hacemos en las universidades que debe ser tomada para las decisiones que impactan en las sociedades y de ahí no solamente la NASA las agencias europeas la agencia rusa la misma agencia de estación mexicana que al supervisar a la Secretaría de Comisión de Transportes en el lanzamiento de los teletes que compró recientemente investiga junto con la empresa contratada para lanzamiento por ejemplo el accidente del satélite es el de nadie fue lanzado un cohete protón falló el cohete a testegue y terminó no llegando al órbito y se insigue el cohete con el satélite entonces se hace una investigación en la que participa el gobierno mexicano por el gobierno mexicano la institución mexicana en colaboración con Hughes que era el fabricante del satélite y la empresa propostructural del cohete protón que fue la que lanzó porque no solamente el dinero involucrado sino el impacto social significa que a partir de eso México se quedó como se que va a afectar los servicios sociales de telecomunicaciones que brinda el gobierno a través de 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 a la sociedad entonces como se dan cuenta es muy importante que tengamos gente de diferentes perfiles profesionales porque todos ellos son necesarios no importa que estén estudiando lo interesante de todo esto como está diciendo Raúl Jóvenes es México en 2009 creó su primera 2010 2010 ya estaban los preparativos 2010 ya se fue oficial y el asunto es qué es lo que va a hacer nuestra agencia espacial mexicana para apoyar los diferentes proyectos futuros que se haga conjuntamente con otras instancias con otras agencias mundiales y entonces ahí se va a requerir mucho del personal que se está formando en universidades como la nuestra para ver de qué manera pueden colaborar los biólogos los ingenieros los cientistas sociales los sociólogos los psicólogos los diseñadores sí o sea tuvimos alumnos de la reunión de la de la UAM haciendo servicio oficial en la que se hace musical chicos de diseño radio porque hay que comunicar las actividades espaciales y para eso tienen que hacer buenos diseños de comunicación social buenos mensajes bien presentados se requieren no solamente el sociólogo que entienda cómo se debe comunicar en cuanto al mensaje sino cómo se presenta gráficamente hasta con qué tipo de letra y con qué colores con qué apariencias y el experto profesional en eso es el diseñador gráfico tiene la misma necesidad que tiene la gente de la universidad mexicana de ingenieros la tiene de dibujantes vamos a decir de músicos porque hay que hacer la comunicación por las medias de comunicación humana es decir que la multidisciplina jóvenes la interdisciplina y la transdisciplina cobra gran sentido cuando vemos estos proyectos como la agencia espacial mexicana y de lo que está requiriendo en términos de profesionales como ustedes entonces yo creo que tenemos un gran campo de acción que ojalá se pueda concretar los mayores apoyos para la agencia espacial mexicana y ello permite incorporar multidisciplinaria interdisciplinaria y transdisciplinariamente a los diferentes jóvenes que se están formando en universidades como la nuestra y ojalá esto nos permita lograr lo que se está practicinando en el futuro que viene como conquistar el espacio externo y por eso es que como bien le presento el rango en sus imágenes estamos desarrollando en la unidad en la unidad en las unidades de la guanile en toda la universidad el programa de desarrollo el programa de estudios el programa transdisciplinario de estudios y desarrollos espaciales por eso es transdisciplinario en este grupo estamos colaborando profesores del departamento de sociología del departamento de ingeniería étnica del departamento de filosofía del departamento de química filosofía del departamento de biología del departamento de biología del departamento de biotecnología de la unidad de Estatalapa por mencionar algunos pues se me escapa tal vez un departamento del departamento del hombre su ambiente de Xochimilco hay también puede haber otros departamentos que se me escapa en este momento de diferentes departamentos de la unidad de Azcapotzalco y de Guajimalpa entonces ¿por qué? porque el espacio finalmente es otro espacio de uso y de habitación humana y así como en nuestra colonia en nuestro barrio tenemos diferentes actividades sociales que son los que hacen que viva la comunidad humana y nos beneficiemos y buscamos el bienestar de todos al convivir sanamente es la misma experiencia en la que tenemos que llevar a cabo en el espacio y a donde vayamos el espacio exterior de hecho no solamente establece la Asociación Internacional está a prueba un modo que es producto de una empresa privada norteamericana que está planteando junto con otras establecer estaciones espaciales que no como estaciones como la espacial actual que es un laboratorio sino fábricas de productos distintos fábricas de productos farmacéuticos de productos de nuevos materiales químicos de cosas que ahorita no sabemos o que no estamos imaginando que estarán imaginando ustedes que se están desarrollando en el espacio para después buscar las formas en las que se podrían producir para llevarlos a la fe y no solamente eso se está ya también chicos de Escapuzaco participaron en un concurso en el Centro Espacial Kennedy en el que presentaron su prototipo de robot autónomo para minar la luna para sacar minerales de la luna y poder ya sea transformarlos en la luna misma en una estación espacial o quizá en la Tierra hay ya un proyecto que se está trabajando no es idea es un proyecto que el desarrollo en los Estados Unidos a través de la NASA para ir no necesariamente a la luna sino a capturar asteroides para también analizar y ver qué minerales hay que sean útiles y que tengan un valor económico importante de uso en la Tierra todos los dispositivos electrónicos usan elementos químicos que llamamos tierras raras por ejemplo para producir la radiación que produce el mensaje que funcione en el dispositivo las tierras raras se llaman así porque son muy raras en la Tierra y están casi en algunos lugares de los continentes muchos de ellos se encuentran en territorio chino entonces el gobierno chino tiene el monopolio de esos materiales de esos elementos químicos que son muy ricos en algunos asteroides por eso se están invirtiendo dinero ahí entonces no es que se vaya a ir el comercio o la industria y nuevas actividades al espacio se van a extender o sea la actividad humana se va a extender de la corteza terrestre y de los océanos hacia el espacio para una comunidad multistacial y es ahí donde está donde estará su vida el futuro y es a donde lo explicamos o sea que sigan la niña y más allá para el 2030 seguramente ustedes saben bueno para ir finalizando esta charla con ustedes jóvenes para el 2030 ustedes van a estar en la plenitud de su vida para el año 2030 está planeada la primera tripulación humana Marte o sea ¿qué es lo que eso va a implicar para la humanidad? pues creo que la llegada del hombre a la luna significó mucho generó toda una serie de reacciones creíbles o no creíbles pero finalmente ahí está lo que se ha hecho lo que veremos en los próximos años jóvenes ya no es parte de la ciencia ficción es una realidad y lo importante es cómo nos insertamos nosotros en esa realidad y lo más importante cómo colaboramos cómo proponemos qué hacemos para que nosotros también podamos ser parte de ese gran evento que el futuro nos depara en los próximos años así que ojalá y podamos seguir viendo actividades como las que se están promoviendo esta semana de la semana de la posnáutica y que participe gente interesada gente que esté emocionada con este tipo de proyectos del futuro y que jóvenes pues los esperamos en este tipo de actividades acá en México mañana tenemos el último día de la semana de la comunión óptica cerramos charlando sobre robótica sobre robots y los invitamos de una vez a que continúen pensando en esto y para actuar finalmente para actuar y la invitación es a que en octubre nos reuniremos nuevamente en la semana mundial del espacio convocada por la Obración de las Naciones Unidas y coronada de México por la Organización Mexicana con la que ya hemos colaborado años anteriores en la semana mundial del espacio en la que esperamos una todavía mayor participación por parte de ustedes pero no solamente ahí sentando bien participando activamente y ya ya es momento ya es momento que sean ustedes los que digan qué vamos a hacer qué vamos a hacer cómo colaboramos transistinariamente lo que no se le ocurra a uno se le ocurra a otro y ahora hagan grupo entre todos pues chicos vayan pensando y nos vamos viendo mañana y en un minuto y más allá gracias gracias